En fin, hablando de presidentes que a lo mejor deberían medir sus palabras, Emmanuel Macron ha vuelto a liarla. El tipo sigue obsesionado con convertirse en el gran resorte europeo y cada vez que habla nos asusta a todos. A ver, la semana pasada el presidente de la República Francesa nos contó esto. No descarto enviar tropas a Ucrania porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada. El objetivo está claro. Rusia no puede ganar en Ucrania. Pues vamos allá otra vez. Pero Manolo, ¿no has visto ya que cada vez que dices que vas a enviar tropas de la OTAN, francesas o de la Unión Europea, las cosas no suelen ir bien? Quizá no quedase claro la última vez. Vale, no sé si conocen demasiado a los rusos, pero no suelen ser hombres y mujeres que se anden con chiquitas. ¿Que nos amenazáis con tropas internacionales? Perfecto, pues adivinad lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿Ensayos militares? Uy, con armas nucleares. Y no, no es un juego de Fallout. Fallout es la realidad por si a unos tipos vestidos con ropa de camuflaje de todo Occidente les apetece pasar un poquito de fresquito por Moscú. Y sí, esto es un ensayo, sin más. Problema, que ya no es solo que Putin haya hablado de un ataque nuclear. Es que la televisión rusa no ha tardado demasiado en hacer lo propio. Si las fuerzas de la OTAN despliegan sus fuerzas en Ucrania para lograr una derrota estratégica en Rusia, llegará el momento del que Putin ha hablado. ¿Para qué necesitamos un mundo si Rusia no está en él? En ese caso, echaremos todo por los aires. Enviaremos misiles Sarmat, Yars y Avangard. Francia, como potencia nuclear, estará desarmada en un instante. Las islas británicas se hundirán. Tenemos la tecnología para eso, y hemos hablado de esto antes. Pero será mejor no llevar las cosas tan lejos. Y esto no es propaganda. No, lo que es es un aumento del cagómetro mundial hasta niveles insospechados hasta este momento. ¿Que nos van a destruir? Pues nos cargamos el mundo. Genial, justo lo que necesitamos en estos momentos. En fin, el caso es que quizá esta reacción potencialmente alterada y que nada tiene que ver con un miedo atroz a que me convierta en radioactivo man, puede que haya hecho que Macron recapacite. O como mínimo, que recule. La seguridad para Ucrania no puede haber seguridad para Europa. Sin embargo, no estamos en guerra ni con Rusia ni con el pueblo ruso. Ni estamos adoptando una postura en la que se pretenda un cambio de régimen en Moscú. Amigo, mira ahora cómo recula. No, no, a mí no me miréis. Si yo no quiero un problema con nadie, amigos. Paz, paz para todos. Bien, solo por si acaso, Úrsula von der Leyen ha decidido acudir directamente al problema en vez de dar pasos atrás. Y ha hecho una petición muy especial a Xi Jinping. Contamos con que China utilice toda su influencia con Rusia para acabar con la agresión injustificada de Rusia contra Ucrania. El presidente Xi ha realizado un papel importante a la hora de desescalar la irresponsable amenaza nuclear de Rusia. Y confío en que el presidente Xi volverá a hacerlo contra las amenazas nucleares actuales de Rusia. Que medie con Rusia. Que ya que Putin y Xi son coleguitas, le diga algo así como Pfff, pasa de él. Si se le llena la boca y ya está. Tú ve guardando las cabezas nucleares y luego nos tomamos una cerveza y hablamos del tema. O bueno, que se tomen lo que sea. Yo ahí no entro.